Sigo mi paso, sigo mi camino, siempre me preparo con mi propia realidad Hoy me he guisado el caso, ese es mi destino, yo no puedo dejo nada y ya me importa Tengo mis hermosos y mis alegrías, que hay condiciones para venir Difícil, no puedo crecer, no es utopía, mientras que en el aire siempre voy a seguir Porque no, voy a matar a mí, que no, cuando voy a matar a mí Tengo riquezas, pero con mi vida, dentro de mi tiempo, no tengo demasiado Tengo amigos, tengo compañeros, todos son mi fuerza, marcha de mi lado Hoy, cuando voy a matar 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 Reyes, señores Música 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 Lejos de la lucha, lejos de la pú Si estás invitado, yo hago el otro Como es un equipo, una función hecho Que no, 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 no Gracias por todo